Entre un comercial oficialista que pregunta a los ciudadanos si enviarían a sus hijos a la guerra, dos cartas de miembros retirados de la policía y las fuerzas militares que cuestionan las propuestas del candidato presidente Juan Manuel Santos, y entre también la propuesta de eliminar el servicio militar obligatorio por parte del presidente, así se encuentra la Fuerza Pública Colombiana en medio de esta campaña electoral. El debate surgió a raíz de este video, en el que el candidato presidente colombiano Juan Manuel Santos le pregunta a un grupo de madres si prestaría a sus hijos a la guerra. ¿Y usted prestaría a sus hijos para la guerra? No, no señor. ¿Y usted señor prestaría a sus hijos para la guerra? No señor presidente. Este mensaje no cayó bien en los militares, quienes calificaron la propaganda delesiva y humillante. No engañemos a la gente y no utilicemos estos recursos propagandísticos para confundir a nuestros soldados. Ante las fuertes críticas a la campaña santista, no solo de los militares en retiro, sino también de la oposición, Germán Vargas Lleras, la fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos, respondió y denunció que la campaña del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, está recibiendo apoyo de integrantes activos de las Fuerzas Armadas. Jamás había visto a integrantes activos de la policía involucrados directamente en actividades proselitistas a favor del candidato Zuluaga. Estas acusaciones fueron negadas por el candidato uribista, al mismo tiempo que criticó la política de la Administración Santos frente a la Fuerza Castrense. No se nos puede olvidar que fueron las familias de los soldados y policías quienes ayudaron a elegir a Santos en el año 2010, pero hoy tienen una actitud diferente y se sienten muy ofendidas con un comercial que publicó la campaña del candidato presidente. Se sienten engañados y muy ofendidos. Ante la fuerte polémica, el ministro de Defensa hizo un contundente llamado a los partidos políticos. Pido a todos los sectores políticos no manosear las Fuerzas Armadas. Es un error histórico. No manoseen las Fuerzas Armadas de ningún sector. Frente a este debate, varios expertos han señalado que esto fractura la unidad militar y crea zozobra dentro de las filas castrenses y llaman a cumplir con lo que estipula la Constitución colombiana en su artículo 219. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer el derecho al sufragio mientras permanezcan en servicio activo ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. La campaña en la capital para la reelección del presidente Santos, ponente del referendo para la paz. Señor Prada, un gusto tenerlo aquí en nuestros estudios. Mil gracias. Y voy a empezar por usted con la misma pregunta para todos. ¿Están asumiendo las fuerzas militares en Colombia una posición política? Bienvenido. Bueno, yo digamos creo que las Fuerzas Armadas como tal no, pero sí hay obviamente sectores de las Fuerzas Armadas que han sido influenciados con mentiras, con engaños, con intimidación en torno a la pérdida de sus derechos, a que en el proceso de negociación de La Habana se está negociando la institucionalidad. Se ha llegado incluso a decir que un miembro de la guerrilla va a venir a ser o ministro o viceministro de la seguridad en Colombia y obviamente pues eso ha generado un ambiente de zozobra y de intimidación muy injusto además porque en la mesa de La Habana hay dos generales retirados del más alto nivel, el general Naranjo calificado como el mejor policía del mundo y el general Mora un comandante héroe del Ejército Nacional que garantizan que las negociaciones van por buen camino en materia de protección de la Fuerza Pública que jamás se haría una negociación a espalda de la Fuerza Pública y además que no es el objetivo de La Habana negociar la institucionalidad de Colombia. Pero esa influencia de la que usted dice ha llevado a algunos miembros de la Fuerza Pública ¿Tomar una posición política? No me cabe la menor duda que en medio de estas mentiras y difamaciones frente al proceso de La Habana particularmente pues obviamente ha generado seguramente la reacción de personas dentro de la Fuerza Pública pero particularmente y está bien digamos que la gente retirada de las Fuerzas Armadas haga política, son civiles comunes corrientes, bienvenidos, pero que la hagan con la verdad y con la tranquilidad de dar un debate democrático frente a los hechos como son y no como no son. Senadora López, gracias por acompañarnos, bienvenida también. La misma pregunta, ¿se está asumiendo esa posición política dentro de las Fuerzas Militares o dentro de un sector de las Fuerzas Militares? Muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que lamentablemente aquí el problema central más que las Fuerzas Militares que yo creo que como institución son una institución seria, apolítica, que no interviene en debates electorales, siguiendo una larga tradición colombiana democrática muy sana. Aquí lo que ha habido es un comportamiento irresponsable de los dos candidatos, de Juan Manuel Santos, el candidato a presidente, y de Oscar Iván Zuluaga. Juan Manuel Santos apenas dos semanas antes de la primera vuelta empezó a ofrecer incrementos salariales y restaurar primas salariales a la Fuerza Pública en un intento claramente por seducir con esas nuevas ventajas y preventas salariales a la Fuerza Pública a su participación política a favor del candidato presidente. Y, por otro lado, Zuluaga ha estado todo el tiempo, junto con el expresidente Uribe, acusando con información falsa y mentirosa a sectores de la Fuerza Pública para que actúen deliberadamente en contra del proceso de paz, para que lo saboteen, y eso evidentemente es una actitud completamente irresponsable de Uribe y Zuluaga. De manera que aquí, desafortunadamente, ninguna de las dos campañas ha estado a la altura de la neutralidad, de la seriedad y de la responsabilidad con la que debe trabajarse frente a la Fuerza Pública y su eventual participación política. Entonces, señor Prada, escuchándole a la señora López, ¿hay un uso por parte de las campañas o por parte de la política de las fuerzas militares, hay un uso de las fuerzas militares por parte de estas campañas electorales, por parte de la política? La diferencia está, y es elemental, en que el presidente Santos sigue siendo presidente, sigue siendo comandante de las Fuerzas Armadas, y es su deber garantizar el mejoramiento permanente de la Fuerza Pública. No es un tema de las últimas semanas, es un tema permanente. Yo tuve que ser en el Congreso de la República ponente, por ejemplo, del fuero penal militar, de las condiciones en que los militares tienen que ser recluidos en cárceles militares para pagar las penas de los delitos que sean condenados. Y permanentemente el gobierno intenta ayudar de una u otra manera que se clarifique la legislación, a que tengan su fuero especial como militares, y ese no es un tema de las últimas semanas, no. En cambio, el otro candidato, el del Centro Democrático, como lo señalaba la senadora López, lo que hace es decirle mentiras a la gente, intimidarla, y con ello intimidar además a la familia, de la gente de las Fuerzas Armadas que efectivamente sale a hacer campaña y a votar desinformadamente. Ahí me parece que hay un uso ilegítimo completo de este escenario de campaña para engañar a la gente y llevarla a las urnas en forma... ¿Por qué meter, senadora López, a las fuerzas militares, sobre todo en un país donde tradicionalmente no han tenido ningún tipo de participación política? Yo revisaba incluso la lista de países en América Latina donde los militares y la fuerza pública tienen un voto. Solo Colombia, República Dominicana, Guatemala y Honduras no lo tienen. La mayoría han llamado, digamoslo así, dentro de su constitución a las fuerzas militares a ejercer un voto. ¿Por qué hoy por hoy vemos a las fuerzas militares en medio de este debate político cuando realmente no tienen esa posición? Pues primero yo insisto, yo confío y respaldo a las fuerzas militares. Creo que es una institución democrática que ha tenido una tradición larga que se explica por la historia de violencia y de conflicto en Colombia de no participar en política. Parte de la historia de violencia en Colombia fue que intervinieran unos partidos usando a la policía y usándola contra otro partido que usaba también a sectores del ejército. Eso es parte de la historia muy lamentable de violencia y conflicto que ha habido en Colombia y eso explica por qué desde mediados del siglo pasado se acordó para fortalecer la democracia y construirla de una manera más estable, que no hubiera intervención en política de las fuerzas armadas, que no tuvieran derecho al voto ni policías ni militares y yo creo que eso es sano. Ahora, ¿por qué se está rompiendo en este momento? Yo diría porque hay una campaña muy polarizada, un expresidente como el presidente Uribe que abusa de la gratitud, del reconocimiento sin duda, del afecto que le tienen buena parte de las fuerzas militares, abusa de ello, miente, los azusa, les dice mentiras, los intimida para que intervengan deliberadamente no solo en política, sino incluso usando métodos ilegales de infiltración de información, de inteligencia para sabotear el proceso de paz. Es una actitud francamente irresponsable del presidente Uribe, pero desafortunadamente el presidente Santos ha caído en la tentación de entrar con el populismo de quien le ofrece más prebendas y cosas a la fuerza pública y yo creo francamente que eso no contribuye, yo llamaría a la serenidad y a la sensatez a los dos candidatos, al uno, Uribe y Zuluaga, para que no mientan y al presidente Santos para que no caiga en el populismo y la competencia de quien seduce más militares para su favor. Antes de darle la palabra al señor Prada, sigo con usted señora López por algo importante que usted ha dicho, palabras como azuzar, generar zozobra, pero las fuerzas militares no tienen su personalidad de saber qué es lo que pasa en el país, de saber hacia dónde los va a llevar los diálogos de paz y de estar influenciados, como también lo dijo el señor Prada, por una u otra campaña electoral. Las fuerzas militares son una institución respetable y seria en Colombia, pero evidentemente hay sectores dentro de las fuerzas militares que no quieren la paz, que se oponen a ella por diferentes razones, por temor a lo que se pueda negociar, porque creen que perderían importancia, porque la guerra es un negocio muy jugoso en Colombia, como en tantas otras partes del mundo, y no lo quieren perder. Lo que ha hecho el presidente Uribe es usar a personas, a sectores dentro de la fuerza pública para infiltrar información, para hacer inteligencia indebida y sabotear el proceso de paz. Esa es una actitud francamente irresponsable del presidente Uribe y de su candidato a Zuluaga. Insisto, eso por supuesto es mucho más grave, pero no es menos grave que el presidente de la República en ejercicio entre en una competencia de prebendas y ofrecimientos a la fuerza pública, a ver si votan más por él que por Zuluaga. Yo insisto, aquí más que un error de las fuerzas militares, que creo que como institución se comportan debidamente, con salvadas excepciones, lo que hay que hacer es un llamado a los candidatos, a que con cabeza fría hagan su campaña, a que no vialen una institución democrática en Colombia fundamental como lo es la no participación en política y electoral de las fuerzas militares en Colombia. Señor Prada, algo que apuntar a lo que ha dicho, sobre todo por la parte de influenciar, generar zozobra. Yo insisto, y lo ha dicho la senadora López también, son una fuerza militar con su columna vertebral. ¿Son tan fáciles de doblegar hacia que quien le ofrece prebenda entonces toma una posición y quien me mete susto entonces toma otra posición? Yo creo que hay mucha madurez en nuestra fuerza pública y una enorme tradición, en la medida en que aquí hubo como antecedente histórico una policía política, le llamaban la Popol, e intervenía claramente en política y eso lo único que trajo fue un baño de sangre enorme en una lucha entre partidos en la década de los 50 y parte de la década de los 60. Se acaba completamente en la década de los 60 por orden presidencial la deliberación política de quien esté armado. Y quien esté armado debe estar ausente del debate político en un país que además tiene un conflicto armado en la mitad de estas controversias de campañas. Por esa razón hay que proteger, y yo coincido plenamente en que el objetivo tiene que ser el respeto por la independencia, por la autonomía de nuestra fuerza pública. Sin embargo, ratifico el hecho de que una cosa es que el candidato presidente, que es presidente de Colombia, durante los cuatro años lo vimos actuando en favor del fortalecimiento de la fuerza pública como director y comandante de las Fuerzas Armadas en Colombia. Y otra cosa es que en una campaña se engaña a la gente para bajarle el ánimo, para intimidarlos y por esa vía lograr apoyo electoral. Yo creo que el mensaje es, como usted lo mencionaba Andrea, para las fuerzas mantener la independencia, la tranquilidad de que están siendo gobernados y respetados como debe ser y que jamás van a ser parte de una negociación en donde se comprometa ni sus derechos ni la institucionalidad de nuestra fuerza pública. Ojo que en el otro caso también hay un expresidente y que también fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sí, pero que no es el candidato. Tiene un candidato que habla a través de él y que finalmente es quien a través de sus intervenciones en campaña le dice a la gente cosas como, por ejemplo, que va a haber un guerrillero que va a ser comandante de ellos en el futuro cuando se firme el proceso de paz. Falso. Que van a perder sus derechos porque se va a crear un ministerio de la seguridad, los policías. Falso. No van a perder sus derechos. En cambio, Óscar Iván Zuluaga sí, les quitó el subsidio familiar con un decreto firmado por él. De tal manera que es lamentable que hayamos llegado a este punto, pero este tipo de programas permiten clarificar muy bien qué es lo que hace una y otra campaña. Hacemos una primera pausa, revisamos opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter, están ahí en sus pantallas. Les hemos preguntado si deben o no los militares en Colombia tener una posición política en medio de estas elecciones presidenciales. Marcelo Chicaiza, por ejemplo, nos comenta, pues claro, es que acaso los militares son ajenos a una realidad de la sociedad, pero deben ser obedientes. Mauricio Vélez dice, claro que sí, ellos son parte fundamental del país y merecen ser tenidos en cuenta en este ámbito. Jason López dice, las decisiones políticas deben ser tomadas por los civiles, no por los uniformados, ya que puede ser perjudicial para la democracia.